Quisiera ser astronauta Para conocer el mundo Y pasar a más de 30 kilómetros por segundo Contemplando los mares Los continentes Veo que hay poco espacio Para la gente Para la gente humilde Que se levanta con la luz de la aurora Trabaja y canta Trabaja y canta en alto Cuando regresa Superando los traumas De la tristeza De la tristeza tengo Deudas pendientes Y ahora se ven las cosas Tan diferentes Tan diferentes puntos De vista larga Pero a mí el desaliento Nunca me embarga Nunca me embarga, digo La vista corta Hay mucha propaganda Que no me importa Que no me importa mucho Lo que se dice Claro, viendo las realidades De los países De los países grandes Que hay en la tierra Y que a los más pequeños Le hacen la guerra Le hacen la guerra sucia Por el oriente Sabiendo que maltratan A tanta gente A tantísima gente Con su familia A los niños y ancianos ¿Quién los auxilia? ¿Quién los auxilia entonces? Si hay un gigante Que llena las naciones Con emigrantes Con emigrantes Lejos De su paisaje Contemplando la vida Que es otro viaje Otro viaje al misterio De la esperanza Desde la prehistoria De piedra y lanza De piedra y lanzamiento Dijo el poeta Yo me juego la vida Por el planeta Por el planeta entero Tierras y mares Un granito de trigo Claro Son mis cantares Son mis cantares siempre Medio profundos Para mirar de frente La paz del mundo Son mis cantares siempre Medio profundos Para mirar de frente La paz del mundo 93% del mundo Con enigralo La paz del mundo La paz del mundo thirty instrumento Y daytime